Canal definiciones y relatos enigmáticos. Relato. Los espíritus malignos. Cuando la descendencia humana de Satanás. Creció y dominó en la tierra. Dios envía el gran diluvio para exterminar ésta. Después de la muerte de la simiente de Satanás. Dios castiga a los espíritus de los humanos muertos por el diluvio. Prohibiéndoles volver a reencarnar en un cuerpo humano. Condenándolos con esto Dios. A vagar por la tierra eternamente. Estos espíritus por haber sido descendientes de Satanás. Dios los llamó espíritus malignos. Y aunque en la actualidad algunos habitan con los demonios en el infierno. La mayoría vaga por la tierra. Ya que sienten mucho rencor y odio hacia el mundo de los vivos. Pasando desapercibidos por la nueva humanidad posdiluviana. Por lo anterior los espíritus malignos. Hacen lo posible por causarnos daño a los vivos. Ya que somos una humanidad descendiente de Noé. Libres del gen satánico. Para terminar debemos entender. Que los espíritus malignos existen y están entre nosotros. Estos pueden incluso dañar a las personas y enfermarlas. O hacerles sentir cosas espeluznantes. Además pueden provocar en sus víctimas sentimientos de terror constantes. Quienes son atormentados por espíritus malignos. Tienen miedo constantemente y pierden el apetito. Llegando por lo regular a estar demasiado delgados. Pueden eliminar a estos espíritus con una limpia. Acompañada de una bendición con agua bendita. Tanto en la persona como en su vivienda. Esto forzará al espíritu a dejar a su víctima y salir de su hogar. Ya que al haber muerto en el gran diluvio. Estos temen al agua. Y más si es bendita. Gracias por ver mis vídeos. Dale me gusta si te agradó y suscríbete a mi canal. Y recuerda siempre. Que el pacto que celebro Dios con Noé. Fue no volver a destruir la tierra. Por medio del agua. Gracias. 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 Gracias.